En la mañana del pasado viernes se presentaban en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de la Villa de Ingenio las diferentes actividades que durante el presente mes de noviembre se desarrollarán en el municipio marcadas en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las mismas están siendo organizadas por la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Accesibilidad que dirige Elena Suárez Pérez. Desde el Ayuntamiento de Ingenio, desde esta Consejalía, nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Los ayuntamientos debemos defender y exigir con contundencia las medidas contra la violencia de género y el desarrollo y la sostenibilidad de una red de atención, asistencia y protección social que garantice a las mujeres en situación de violencia de género su seguridad y su derecho a rehacer sus vidas. Este año, el lema que se ha querido abanderar desde este municipio para esta conmemoración es Ingenio apuesta por querernos bien. Bajo el mismo se desarrollarán todas las acciones organizadas, comenzando el 16 de noviembre con el taller Educar en Valores de Igualdad para una Convivencia Sostenible, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Asociación de Vecinos San Gabriel del barrio de la Jurada en Carrizal. Por otro lado, el 18 de noviembre se impartirá el seminario Emprender en Femenino en la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio a partir de las 4 de la tarde, siendo el mismo de carácter gratuito. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará, como cada año, el acto institucional a las puertas de las casas consistoriales a las 12 del mediodía, para manifestar el recaso y repulsa a estas situaciones y proceder a la lectura del manifiesto. Por otro lado, ese día, ya por la tarde, la Consejalía de Igualdad pondrá a disposición de la ciudadanía del municipio transporte para asistir a la manifestación que anualmente organiza la Red Feminista de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria a las 7 de la tarde. Finalmente, el 29 de noviembre, se impartirá en la Biblioteca Municipal de Ingenio el Taller Arte y Violencia de Género, la Violencia Sexual en la Historia del Arte, a las 6 y media de la tarde.